A los augures que le invitaban a dimitir, sobre texto de ahorrarle sufrimientos, los acalló con esta frase lapidaria. Si Cristo hubiera bajado de la cruz, yo tendría derecho a renunciar. Icono vivo de Jesús en el Calvario, este es el Papa excepcional que el Espíritu Santo regaló en 1978 a un mundo que se tambaleaba, falto de valores morales. Forjado en la adversidad, transfigurado por la fe y el amor, sin temor a nada, ha sido la antorcha que irradia luz y esperanza en los inicios del tercer milenio. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa!